Música 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 Salam, adiós. Felicidades por los videos. ¡Sobridos por los videos! Hoy estamos en la parte de la viva. Tenemos una pregunta sobre la frontera en la africa. Muchas gracias con nosotros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.